Le puedo decir con toda responsabilidad que eso fue lo más fácil, pero es que esta gente actuó con total de parpajo, sin ningún recato, creyendo que gozaban de una impunidad y entonces eso nos permitió recabar de una forma instantánea la prueba y organizarla y tomar una firme convicción de determinar cuál era el escenario. Y el escenario, parte de él, es lo que ocurrió hasta hoy, que era darle un apoyo solidario a los magistrados y darle todas las pruebas, todos los argumentos para que ellos puedan decidir. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego aquí es la capacidad del Tribunal Electoral de dictaminar los dictámenes de la democracia y darle el voto al que gane realmente por los votos y no por la corrupción imperante que se dio en el bebedero. Estamos en una jurisdicción política, todos los fallos son políticos, pero no por eso menos jurídicos. Ha sido un fallo judicial, jurídico y yo la verdad puedo decir con todo orgullo que siento una gran admiración por la señora Nidia Cureña, porque no se trata de que ella estaba en ningún banquillo y tampoco se trata de que el pueblo del bebedero estaba en un banquillo. Se trata de valores mucho más altos. Estaba en juego aquí la democracia, los juegos de la democracia. Estaban aquí los valores éticos, estaban aquí las garantías electorales. Eso es insoslayable y ese es el respaldo que con nuestro esfuerzo le dimos al Tribunal para que tomara con entereza de cara al sol la mejor decisión. Una aberración fue a negar con dádivas fraudulentas al bebedero, porque no solamente era otorgarle eso, era quebrarle la voluntad, era quebrarle la dignidad humana. Y yo le voy a decir algo públicamente aquí. Nosotros tenemos que prepararnos bien para la contienda, porque Nidia Cureña era una buena candidata. Aquí no estuvo nunca en juego el nombre, el honor de ella. Lo que pasa es que la inexperiencia de ella no le permitía. Ahí se veía la foto, como ya como Zambuleli la empujaba, como la negaban y la pobre señora no sabía ni qué hacer.